¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Las Vegas. No sé muy bien lo que es esto, la verdad ahora mismo lo único que sé es que parece todo un parque de atracciones. Tengo detrás, este es el puente que une nuestro hotel con el hotel de prensa. Que lo voy a enseñar, voy a enseñar el hotel. Enseña el hotel si quieres. Ahí está que parece un castillo de Disney chungo, un castillo de Disney chungo. Impresionante. Se ven montañas ahí al fondo y bueno, lo detrás es el New York, New York, que es otro pedazo de hotel. Y de hecho no se ve el pabellón porque está detrás de esa montaña rusa. Justo ahí detrás, nosotros desde la habitación, que está ahí, lo vemos. Eso es. Y nada, pues aquí tenéis la Estatua de la Libertad del New York, New York, el MGM ahí de fondo. Vamos a ir para allá, vamos a recoger la acreditación en el hotel de prensa y luego nos vamos al pabellón. Porque hoy tenemos dos partidazos de baloncesto. ¡Mamma mía! El season tour también es una locura, chicos, ya lo sabéis. Y nada, aquí estamos en Las Vegas, os vamos a ir enseñando un poquito todo. Ya os adelanto una cosa. El tema casinos y tal. Es loco, ¿no? Se nos ha ido un poco de las manos, sí. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 Pues ahí, si el cámara que tenemos tan profesional lo quiere enseñar, está el pabellón Timo Bail Arena, con un ambiente ya guapo. Ahí hay un escenario, o sea, yo creo que va a haber movida. Y este, el parque MGM, es el hotel en el que tenemos que pillar las acreditaciones de prensa, donde se queda toda la comitiva de NBA. Os tengo que contar que ayer, o sea, no nos han hecho un recibimiento así en nuestra vida. Fue loco, ¿eh? Aterrizamos en Las Vegas y llega Henry con su pedazo de coche, con el canal de drafteados puesto en las televisiones traseras, con unas coronitas, o sea, ¿qué es esto, tío? Lo único que no tengo es la pibuleta, lo único que no tengo es la pibuleta, lo único que no tengo es la pibuleta. Lo hacemos a lo antiguo. Mira. Mira cómo te reciben. Grande, Henry. ¿Es la primera vez que están en Las Vegas? Sí, señor. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No sé quiénes somos. No lo sé. Fue impresionante. Gracias, Henry, eres un fenómeno. Y nada, vamos a pillar la acreditación. Y luego aquí se juegan hoy dos semis tremendas. ¡Qué planazo! ¡Qué planazo! Lo quieres decir otra vez. ¡Qué planazo! Estás en París, de repente, tío. Estás en París. Bueno, quieren que pienses que estás en París. Pero no estás, ¿eh? No estás en París. Ahora hay quien piense que esto es un roncola, ¿no? Ahora hay quien lo piense. Bueno, chicos, lo de los casinos, como os había dicho al principio del vídeo, es una locura. Son todos iguales. La realidad es que son todos iguales. Mismo hilo musical, mismas alfombras, mismas mesas. La gente es diferente, pero es la misma, al final. Bueno, en fin. Pero bueno, muy loca la ciudad. Todo entre hoteles. Puedes ir por pasadizos a todos. Puedes ir por dentro o por fuera. Ahí está el París, ahí el Planet. Estamos en el Belayo. Ahí el Cisars, ahí el Venecia. Aquí, que os lo va a enseñar José ahora, es donde sale la fuente del Belayo tremenda. Justo aquí delante. Lo que pasa es que, claro, esto es por la noche cuando sale el espectáculo, ¿no? De luz y de color. No sé qué estoy diciendo. Aquí hemos venido a Las Vegas, chicos. A ver baloncesto. Vámonos al pabellón, que hay mucho que contar hoy. ¡Vamos! ¡Vaya que vas! ¡Vaya que vas! ¡Vaya que vas! ¡Vaya plano, Matz! ¡Oh! Entrada al pabellón. Vamos a ver por primera vez la cancha para la Final Four de Lee Season. Vamos para allá. Ven conmigo. Sensaciones en directo, ¿eh? Esto es en directo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo de que el color no afecta, o sea, afecta al baloncesto, no lo han cogido muy bien, yo creo. No sé hasta dónde podemos ir, pero vamos a averiguarlo. Bueno, amigos, pues ya habéis visto calentando a Giannis. Estaba por aquí Lillard también, Middleton. Bueno, Lillard estaba ahí, de hecho. No sé dónde, pero estaba aquí hasta allí. Está ahí al fondo. Amigos, dos partidazos semifinales del In Season Tournament, después de hacer el tour por Las Vegas. Después de enseñaros cómo está el pabellón, vamos a disfrutar de estos dos partidazos. Y después os contamos desde ahí, desde el parqué, cuáles son los equipos que van a disputar la primera final el sábado de la Final Four. ¿Te atreves en plan así pronóstico rápido para cagarla, para fallar todo y después del vídeo poder empezar? Bueno, lo que habíamos dicho antes no vale para nada. Los Ángeles Lakers, Milwaukee Bucks. Yo voy a decir Los Ángeles Lakers, Indiana Pacers. ¿Sí o no? Nos vemos luego. Vamos para allá. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo os gusta que estemos aquí abajo? Increíble, evidentemente, otra vez. Aquí estamos. Aquí es donde, dirías que es tu sitio favorito para grabar vídeos. Hombre, amigo mío. No está mal. Amigo mío. En fin, chicos, dos partidos del Incision Tournament, las dos semifinales. La primera, gran partido. Gran partido con gran final en el clutch. Vamos a hablar un poquito de Halliburton, que está increíble. Y la segunda… Paliza absoluta. Voy a decir un descafeinada, pues porque hay un señor que está loco, que se llama Lebrón, que se apellilla James. ¿Quieres coger eso, que la gente lo vea? Sí, yo creo que sí. Mirad lo que tenemos aquí. Yo diría que esto es el bote con el que Lebrón James ha hecho el tema este del polvo. ¿Quieres darme ahí con eso? Se habla poco de eso. Está bien, ¿eh? Sí, sí. Esto es lo que hace… A ver, dale más. No está mal, ¿eh? A ver. A ver. Sí, sí, esto. Esto es lo que ha hecho Lebrón James, pero evidentemente ha hecho terriblemente mal por mi parte. Tremendo. Bueno, amigos, vamos a hablar de todo. Sí. La verdad que ha sido, pues como siempre, cuando venimos a estos eventos, tremendo. Nos acabamos de cruzar a Sion ahora mismo que iba a la rueda de prensa. O sea, acabamos de estar con Darvin Ham también, entrenador de los Lakers, escuchando lo que tenía que decir después del partido. Sí, sí. O sea, un auténtico espectáculo como siempre. Vas a mear al baño y te cruzas a Luke Williams. Esto te ha pasado, ¿eh? O sea, bueno, es que está… Cosas de dentro que sabéis que nos flipan, evidentemente, porque por encima de todo somos fans. Entonces, es una locura esto siempre. Resultados de la noche, amigos míos, ha sido victoria de los Pacers sobre los Bucks, 128 a 119 y paliza de los Lakers, 133 a 89 a los señores de los Pelicans. Vaya paliza, macho. La verdad, bueno, ahora hablaremos de este partido. Sí. Pero un poco decepción las sensaciones que han dado los Pelicans. Sí. Que hay que decir que Antonio de Aymel había… o sea, él pensaba que podían ganar los Pelicans. Sí, sí. Bueno. Hemos hecho pronósticos en la app de la NBA. Correcto. Y hemos dicho cada uno un ganador y Antonio de Aymel se la ha jugado. Sabéis que estamos haciendo ahí contenido en la app de la NBA exclusivo y tal y hemos estado con Guille y con Antonio aquí en la cancha antes de que empezara el primer partido. Nos hemos hecho una fotillo que podéis ir a darle un like a Instagram, que ha quedado bonita. Y bueno, Guille ha dicho Milwaukee y Antonio ha dicho Pelicans. Leyendas puras y duras. Leyendas puras y duras. Nos podría pasar. Muy nuestro, muy nuestro. Bueno, nos pasa. Nos pasa de hecho casi siempre, claro. Sí. Vamos a empezar hablando del primer partido. Vamos por orden. Indiana se carga a los Bucks. Tyrese Halliburton ha hecho 27-7-15-0. ¿Cero? Una barbaridad. Cero pérdidas. Una barbaridad. 26-10-3. Tapones de Turner. Conexión Halliburton-Topping muy buena. ¿Cómo se entienden, macho? Profundidad y energía. O sea, TJ McConnell es un tremendo. Nembhard, Nesmith, Jackson. Aguantaron el puñetazo de los Bucks y lo acaban ganando en el clutch con otro triple. Acordaos el otro día en el de Boston, que hace un 3-1 Halliburton. Pues en este partido ha habido otro triple. Bueno, y ha hecho así un poquito, ¿eh? Ha hecho así un poquito. This is our time, me ha dicho, ¿no? Es nuestro tiempo, el tiempo del equipo. Under a minute remaining. Pacers clinging to a five-point lead. Halliburton tries another three. Bang! Tyrant. Vamos, Tyrant. ¡Bien! 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 Bueno, 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 cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Habría que ver cómo lo ha interpretado Demian Lila, por ejemplo, por decir un nombre. Creo que lo han preguntado en rueda de prensa, ¿eh? No sé qué ha dicho exactamente, pero creo que lo han preguntado, evidentemente. Yo creo que ha reculado. O sea, en el momento ha sido medio provocación. Estaba muy crecido, claro. Estaba muy crecido en el momento. Partidazo de Halliburton otra vez. El tema de las pérdidas es un auténtico escándalo. Le hemos preguntado por eso. Ahora os lo pondremos. Hemos hablado con Halliburton. Sí, sí. Pero bueno, a nivel sensaciones, la verdad que es un equipo, tío. Es un equipo fresco, dinámico. Fresco. O sea, de verdad. Juegan rápido, serios. Y muy alegre. Está el banquillo loco. Parece un equipo muy unido, como en el que están yendo todas las cosas bien. También, claro, es un equipo joven que de repente se ve compitiendo. Se ha cargado a Boston. Se ha cargado a Milwaukee. Está saliendo todas las cosas bien. Y evidentemente, por eso se nota, claro. Están todos de un buen rollo tremendo. Se contagia la energía. Y el líder de todo esto es Halliburton, que está todo el rato. Pero súper humilde, tío. Sí, súper humilde, con una sonrisa en la cara, todo el rato. Incluso ha habido un momento que ha fallado un tiro malo, ¿te acuerdas? Que lo hemos comentado. Sí. Y volvía a defender con una sonrisa en la cara, diciendo como, bueno, pues la he liado y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Esto lo escuché el otro día, te lo he dicho antes. Escuché en un podcast a Zach Lowe, americano, que decía como que Halliburton puede ser un poco el heredero de Curry en el tema de estar con una sonrisa en la cara, ¿sabes? El tema del joy, que decían, el tema de divertirse jugando. Que no hay tantos. Que a veces pasa con Luka. Luka también muchas veces mete una canasta y vuelve riéndose y tal. Pero hay jugadores, o sea, por ejemplo, Giannis, que es un tío serio. Bueno, o Lebron. O Lebron, o sea, no es gente que tenga como ese flow y Halliburton cuando mete un triple se pone a hacer este salto que hace él. O sea, es un tío sonriente y que cae bien. Sí, sí. Y eso mola, la verdad. Sí, eso mola mucho. Mola casi todo de Halliburton, la verdad. Mola casi todo de Halliburton. Bueno, cuando le han dicho en rueda de prensa el tema de los play-offs y él dice que quiere llevar a Buddy Hill, que es uno de los jugadores como con más partidos en la NBA y que no tiene experiencia en play-offs. Que a Miles Turner le quiere llevar a play-offs. Sí, sí. Tiene ahí como un tema de líder generoso que es una maravilla. Bueno, y cómo pasa el balón, que esto lo podemos decir todas las veces que queráis, pero qué pasa con los pases estos a un lado, al otro lado, en transición, encuentro a uno, al IUP, o sea, es una maravilla verle jugar ahora mismo al baloncesto, está a un nivel altísimo. Me decía José antes, ¿cuántos bases hay ahora mismo mejores que Halliburton en la liga? Bueno. Pregunta para otro día, pregunta para otro día. No voy a entrar. Y además es que ni siquiera la quiero formular así, o sea, yo diría cuántos están haciendo mejor temporada, ¿vale? Porque es que Halliburton está haciendo mejor temporada que jugadores que a lo mejor son mejores que él. Vamos a dejar el tema de conversación porque es un buen debate, yo creo, para otro día y hoy tenemos muchas cosas más que hablar, o sea que... Yo creo que, no sé si le hemos dado el peso suficiente a que has cogido los polvos de talco de Lebron. Los he cogido, los he cogido. Y has hecho lo mismo. Bueno, lo he hecho... No, lo mismo en ningún caso. No. Vale. Vamos a seguir, amigos. Tenemos datos, como estáis viendo en pantalla, tremendos, de Halliburton. Tenemos ahí un par de tweets que hemos mandado para que los pongan en pantalla ahora. datos, básicamente, de un señor que hace 87.000 asistencias y no pierde nunca un balón. Tremendo. Entonces, nosotros hemos dicho, vamos a preguntarle a Halliburton. Ya que yo juego al baloncesto y no paro de perder balones, pues vamos a preguntarle a Halliburton, ¿no? Nos ha faltado un consejito, ¿eh? Esto es lo que nos ha dicho. Josef, de Drafteados, España. Tarese, segundo game en a row, con cero turnovers. Creo que son 28 asistos. Es algo que puedes trabajar para lograr mejor, o es solo una cuestión de ser enfocados. Y, además, yo playa basquetbol y estoy siempre perdiendo el balón. Así que, mi consejito sería muy útil. Mi teammates has put me in a great position para hacer el correcto. You know, sometimes I make some wild passes and things like that. Guys, cover it up and make me look a lot better than I am. So, that's just kudos to my teammates and the guys who surround me. I'm always just trying to make the right play. I think as long as us as a team, if we take care of the ball, we're going to get enough good looks that we're going to be in every game. So, the games where we take care of the ball, we're really hard to beat because we're going to get enough good looks and more times than not, we're going to make enough good looks. So, I think it's a team effort. Everybody's taking care of the ball and that's not good. Al señor que saca sonrisas por todo el mundo, le hemos sacado una sonrisa. Qué bonito. Qué bonito. Se ha reído un poquito. No, no, sí, claro que se ha reído. Es verdad que luego yo creo que se le ha olvidado. Sí. ¿Sabes? Porque... Estaba a punto de insistirle, ¿eh? De repreguntar, ¿no? Y el advice, ¿qué pasa con él? ¿Sabes? Hubiera estado bien porque seguro que te hubiera dicho algo. Lo que pasa es que ahí siempre es difícil, ¿no? Con toda la prensa y tal. Hay que portarse bien. Y hay que ser muy educado. Entonces, bueno, pues tampoco quieres forzar, ¿no? Ya que te han dado la pregunta encima, no quieres forzar. Pero bueno, ha estado muy bien. Ha estado muy bien Halliburton, como siempre. Y bueno, en general, yo creo que el resumen un poco del tema Pacers es que es un equipo completísimo, que es un equipo súper profundo. O sea, lo ha dicho Carlisle también en rueda de prensa, que les ha ayudado mucho Nemjar en un tramo del partido, que por cierto luego se ha lesionado. A ver cómo está de la rodilla. Les ha ayudado mucho McConnell con energía, robando balones, tal, en un momento tal. Les ha ayudado mucho en defensa a Nesmith, que está defendiendo a un nivel altísimo todo el torneo. Por supuesto, Miles Turner, que vaya mate ha hecho Miles Turner a Brooke López en la primera parte, tío. Sí, sí. Qué absoluta barbaridad. Ha jugado súper bien este también. Topping con su conexión con Halliburton. En fin, que siempre aparece gente. A Isaiah Jackson, que ha hecho 11 puntos. No sé. Un equipo que ha dado una sensación de verdad muy, muy buena ahora mismo. Y lo que os decía el otro día, tenemos que conseguir que la gente quiera más a los Pacers, tío. Tenemos que conseguirlo. Bueno, ellos mismos nos están haciendo evidente que hay que hacerlo. Sí, sí. Una cosa muy guapa es que, lo decíamos tú y yo antes, la NBA con este torneo le quiere dar un peso gordo para que los jugadores se lo tomen en serio, para que la propia historia de la NBA tenga en cuenta el in-season. Y fijaos lo que dice esta gente, ¿no? Y hay unas declaraciones muy guapas, tanto de Carlisle como de Halliburton. Ha dicho, Carlisle, no nos querían aquí, pero nos da igual. Esto me recuerda un poco a los Nuggets de las finales. Sí, sí. Somos rompedores. Nos hemos ganado tres partidos más de televisión nacional. Que para ellos es importantísimo porque no tienen ninguno, claro. Y luego Halliburton tenemos la opción de ganar un campeonato y estaremos listos el sábado. Esto va a pasar a la historia. Es que esto... He estado leyendo ahora en Twitter también. Hay gente que estaba poniendo ahí, no me acuerdo de dónde lo he visto, pero... Que decían, a ver qué peso le va a dar la propia liga y los propios equipos a este torneo, ¿sabes? A nivel cómo se celebra, a nivel, no sé, las páginas de Basketball Reference en los sitios, se pone Champion in-season tournament. O sea, ¿qué peso se le da a ganar este tipo de torneos, aparte del premio de la pasta y todo esto? Se lo preguntaba a Gianni, se lo traía también en rueda de prensa, ¿eh? Que no sabía, en plan, si esto entraba en el currículum o no... Hombre, sí, sí, entrar, entra. Pero entrar va a entrar y... Pero entrará más o menos también depende del peso que le den los propios jugadores y la liga. Y la liga, sobre todo la liga. Y estas declaraciones de Halliburton es exactamente lo que quería la NBA. O sea, una estrella joven de la liga, volcada completamente con el torneo en su primera temporada. Y encima tiene una final contra LeBron James. O sea, se han cargado a los Celtics, a los Bucks y ahora LeBron James en la final. Es una oportunidad tremenda, tío. Es una oportunidad tremenda para los Pacers. Y me ha gustado mucho también la declaración de Carle, que ahora mismo no me acuerdo. Pero, ¿cuál era exactamente la declaración de Carle? Sí, lo de que no querían... lo de los partidos de Televisión Nacional y lo de que no les esperaban aquí. Hay un dato del otro día. Es que el partido de Boston del otro día, de los cuartos de final, era el segundo partido de la carrera de Halliburton en Televisión Nacional. ¡El segundo! Aquí es muy importante, porque es que si no, no te ve mucha gente. Es que si no, no te conoce la gente aquí, claro. En Europa es otra cosa, pero aquí en Estados Unidos... Sí, porque en Europa a través de League Pass y tal, y a través de las televisiones, evidentemente, se ven a muchos equipos. Pero aquí lo de Televisión Nacional es clave. Y es que era el segundo de su carrera. El de hoy ha sido el tercero, y el del sábado será el cuarto. Es que no juega en Televisión Nacional esta gente. Entonces es súper importante ir rompiendo barreras y que se empiece a conocer al equipo en general a nivel nacional aquí en Estados Unidos, claro. Hay vibes, hay vibes en las declaraciones de hoy que se me van a los nuggets, tío. Se me van. Bueno, es que venimos de eso y es un equipo también, un mercado pequeño, equipo poco reconocido. Pero también Halliburton y Jokic en cuanto a gente como muy para los compañeros, que quieren ser poco protagonistas, ¿sabes? Estrellas generosas, ¿no? Sí, hay cosas que se me van, ¿eh? El club de las estrellas generosas, ¿no? ¿Podría haber un club de esos también? Podría ser perfectamente. Sí. Bueno, vamos con el siguiente tema porque igual nos echan de aquí en algún momento. Yo creo que todavía tenemos un rato. Sí. Pero me han echado una mirada que había un momento que pensaba que me iban a decir, tú, el del bigote, a tu casa. Bueno, vamos a hablar de los Lakers. Venga, vamos a hablar de los Lakers un poquito. Eso sí me lo iba a decir, ¿eh? No, no, creo que te lo dijera así. Bueno, LeBron James, amigos, está completamente zumbado. Bueno, 30 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, 9 de 12 en los tiros, 4 de 4 en los triples, 8 de 8 en los libres, más 36 en cancha, 3 faltas en ataque sacadas. ¡Qué escándalo, chicos! ¡Qué sensación de superioridad absoluta desde el principio del partido de pisar acelerador, de esto no me lo gana nadie! Ni nadie, claro. ¡Nadie! O sea, de esto no me lo gana nadie. Metiendo los tiros, o sea, que se pare como Curry o como Lillard a tirar triples desde aquí. Desde aquí, igual. Vete, vete, vete a la posición. Desde aquí, igual. No, ha sido más en el logo. No, yo creo que ha sido por aquí. Yo creo que estaba pisando por ahí. Yo creo que ha sido por aquí. Yo creo que ha sido por aquí. Que lo pongan en la repetición. Bueno, en fin, un absoluto escándalo, de verdad, de ser humano. Lo ha dicho Darwin Ham ahora en rueda de prensa, que es esto de sacando faltas en ataque, sacrificando su cuerpo, reboteando. ¿Cómo corre, tío? Le decía a José durante el partido. O sea, ¿cómo es posible que con 39 años, siempre ha sido el mejor jugador en transición de la liga, ¿vale? O uno de los mejores. ¿Cómo es posible que con 39 años siga corriendo la cancha en el mismo tiempo que la corría cuando tenía 23? Ningún sentido. La sensación en directo es muy bestia. Yo hacía que no veía a Lebron jugar un partido serio, ¿vale? No un All-Star o algo así. Yo también. Desde 2017, que le vi en el Madison con los Cavaliers, y la sensación de verdad que es que es otro rollo, tío. Es otro rollo. El impacto que tiene. O sea, hoy al final el partido ha sido una paliza, pero al principio, cuando él estaba, ventaja. Cuando él se sentaba, se acercaban. Pero era un nivel muy bestia. Y luego era salir triple, triple, canasta, asistencia, falta en ataque, asistencia, canasta. Bueno, pues nada. Hasta luego. Más 15. Hay que decir que Las Vegas es de los Lakers. Sí, sí. Bueno, es que está cerca. Imagino que lo habréis visto, si lo habéis visto por televisión, pero está muy cerca, evidentemente, Los Ángeles. Y bueno, el pabellón entero era... O sea, estaban jugando un partido en casa. Sí, sí. Los Lakers. Y gritando ahí, incluso pitando a la presentación. Sí, sí. Pitando el quinteto de los Pelicans. O sea, es tremendo. Muy guapo esto de Lebron, lo hemos hablado mil veces. Pero esta mentalidad de salir a morir así, que seas tú el veterano, el que marque el tono, que es lo primero que ha dicho Darwin Ham. O sea, ¿cómo no te van a seguir, tío? ¿Sabes? O sea, eres tú. Esto es como lo que decíamos de Maxi el otro día, que llegas a entrenar el primero y no sé qué. Sales tú, la primera canasta, así un 2 más 1 ya, por un corte a canasta. Después te estás sacando faltas en ataque. Si eres tú, ¿qué? Austin Reeves, Achimura. Sí, sí. ¿No te vas a poner a correr? Cam Redis. Sí, sí. O sea, está haciendo flexing después de la primera jugada. Sí. La primera canasta. O sea, ha salido con una mentalidad... Va como un becerro a la copa. Os hemos dicho desde el principio que quería la copa. Sí, sí. Esto sí que lo hemos dicho desde el principio. Mira que fallamos cosas. Pero esta, os lo dijimos desde el principio y aquí está para jugar la final del primer in-season tournament de la historia. Final que estáis viendo en pantalla. El horario es este sábado. Por la noche tenemos Indiana Pacers-Los Ángeles Lakers. Sí. Planazo sideral. Aquí vamos a estar. Os contaremos después lo que pase. Tremendo. Mañana tenemos un plan bastante completito. Ya os contaremos si hay alguna sorpresa. Hay una sorpresa muy gorda. Nos hemos calentado, ¿eh? Hay varias sorpresas, realmente. Hay varias sorpresas. Hay varias sorpresas. Pero bueno, nos hemos calentado especialmente con una que ya mañana os contamos un poco. Pero bueno, experiencia general, muy bien, ¿no? Yo quería comentar un poco el tema del ambiente. Yo votaría ahora mismo a favor de que esto, o sea, de que estas semis sean también dos cosas. A ver. Primero, que las semis fueran en campo todavía de los que tengan el récord, ¿sabes? De hoy no me parecería mal. No, hombre, pero entonces no hay Final Four en Las Vegas, tío. Formato Final Four no habría, claro. Luego sería una final. O sea, el partido último en un sitio. Y si no, yo lo que haría es darle la mitad del pabellón a cada afición. Para que se lo puedan ofrecer a sus socios, a la gente que quiera. Y que pase como en la NCA o con la Copa del Rey de Fútbol, mitad del pabellón con camisetas amarillas y la otra mitad, tal, ¿sabes? Eso es lo que tendría que pasar. Pero también todo esto es aprendizaje de los equipos y la propia liga. Porque nunca ha existido un torneo de estas características. Entonces, llega a una fase final. Es la primera vez que hay una Final Four en la NBA. O sea, pues estamos todos aprendiendo un poco sobre la marcha. Entonces, yo creo que esto, pues, con los años se irá mejorando. Otra cosa que creo que se tiene que mejorar 100% es esto, ¿eh? Esto que estamos pisando ahora mismo, la cancha, para mí tiene que cambiar el tema de los colores. O sea, es una locura. Nosotros que hemos empezado ahí viéndolo en la zona de prensa arriba del pabellón, o sea, es que no se distingue bien a los jugadores. Era una locura. O sea, aquí el azul, el rojo, el trofeo amarillo. Más las camisetas de los equipos. Claro. O encima de estos colores. Los colores de los equipos. O sea, no se distingue bien el baloncesto. Yo creo que esto es una cosa que mejorarán claramente, seguro, para la temporada que viene. Y lo del ambiente también. ¿Por qué? El partido de Indiana el otro día, el ambiente que había. Claro. Imagínate que hoy la victoria de Indiana es delante de su público. Sí, sí, claro. O que tienes la oportunidad de ganar el primer título de Indiana, no sé qué, delante de su público. O sea, aquí en Las Vegas, el primer partido sobre todo, ha sido flojo de ambiente. Yo creo que habría que traer eso. O sea, habría que, no sé, hacer algún esfuerzo por parte de las franquicias para que se llene la mitad del pabellón por cada afición. Que las propias franquicias traigan a sus aficiones, a sus socios. Claro, los cuatro equipos, ¿no? A los de semis, que los traigan los cuatro. Eso es. A Las Vegas para la Final Four. Eso sería lo ideal. ¿Qué es lo que pasa en una Final Four europea, por ejemplo? En una Final Four europea van las aficiones, ¿no? Y están las aficiones en el estadio cuando juegan sus equipos una final. Eso está bien. Pues esto es lo que tiene que pasar aquí. Pero bueno, hay que darle tiempo, como os digo. Y bueno, pues nada, nos despedimos, ¿no? Desde Las Vegas. Sergio Andrés. Es tremendo lo de los polvos de talco de Lebron, tío. Eso ha sido brutal. Ah, no, van a ser esos, ¿eh? Me cago en la leche. Hay otros. Yo creo que van a ser aquellos. Pero bueno, es el mismo bote. Sí, pero allí estaba el vestuario de los... O sea, el banquillo, ¿no? Y está como tan usado por ahí. Voy a coger la cámara y vamos a ir para allá y cerramos el vídeo con los polvos de talco de Lebron. Con los buenos. Venga, venga. Puede ser. Vamos a ver. Vamos a seguir a José. Vamos a seguir a José. No hagas mucho tal, pero bueno, ahí está. Yo creo que son claramente estos, ¿no? Sí, sí. Por todo esto. Qué golpe le he dado a la cámara, perdonadme. Esto puede ser la mano, incluso, de Lebron James. Puede ser, ¿no? Sí. O esta. ¿Quieres despedir, José? Sí. Venga. Despedimos, amigos. Está de Angelo Russell por ahí siendo entrevistado, me parece. Mañana planazo, pasado también y al otro también. Seguimos en Las Vegas. Os queremos mucho. El lobby del hotel. Esta mierda, con perdón, esto solo puede pasar en Las Vegas. O sea, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿qué es esto, tío?